¿Cómo ayudarías a tu hermana si sabes que su suegra la golpea? Bueno, yo denunciaría el problema ante una autoridad competente para evitar problemas. Me la traería a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque es mi hermana y no dejaría que nadie la lastimara. Primero la dejo hablar porque esa sería una situación difícil. Mucha gente luego es muy difícil que se abra, abra su corazón para contarte algo así. Pues hablaría con ella para que la lleváramos a las autoridades correspondientes, a las personas profesionales para poder tratar con este caso. Mi hermana permite que su suegra la golpee. A ver, Guadalupe, cuéntanos. ¿Qué pasa hace un mes? ¿Cómo es que descubres los golpes de tu hermana? Porque también es sabido que las personas que sufren de violencia y quieren ocultar o tratan de ocultar los golpes, usan de todo para maquillar los golpes. O sea, o para tapárselos. No, incluso trae sin cuenta. Manga larga, cuello alto. Claro que yo iba a visitarla o ella iba conmigo siempre, traía suéter, traía, como tú dices, la manga larga y todo eso. Y el calorón a todo lo que da ella de manga larga. Exactamente, yo me caía de raro que porque siempre andaba tapada, últimamente pues hace mucho calor. Y ella decía que no, porque siempre la garganta, la garganta es lo que decía que estaba mala. Y yo decía sí, y hace un mes que fui a visitarla, no se esperaba que yo llegaba y traía una blusa. Y yo le pregunté, ¿y esos moretones qué? ¿Te los hizo Alberto o qué? ¿Ya se va a volver a repetir lo mismo o qué? Y se quedó callada. No me contestaba y no me contestaba. Le digo, dime, ¿qué está pasando? Vámonos. No, y ella me dijo que fue su suegra, que le dice que es una cochina, que no sabe lavar, que no sabe atender a su hijo. Pero ¿cómo le hace los moretones? O sea, ¿la aprieta? Pues se ve que le agarró con los brazos, se ve que la forcejeó y pues que aquí se le vean todos los moretones. Pero ¿la aprieta o la golpea? No, se veía que estaban así como... Digo, ¿cómo haces agresión? Los tenía moreteados así, como cuando te agarran fuerte. Sí, cuando te aprietan fuerte. Exactamente, así los tenía. Pero ¿qué fuerza tienes que tener como para hacerte un moretón? Y sí, y este... ¿Y qué te respondió ella? Pero al principio se quedó callada, porque yo dije que pensé que era Alberto, pero no. Al final me dijo que fue su suegra, que se molestó porque no supo hacer un arroz. ¿Y tú le reclamaste a Maricela? Yo le reclamé a la señora. Le dije que no, ella no era nadie para andarle pegando a mi hermano. ¿Por un arroz, dices? Sí. ¿Cómo? Porque no lo supo hacer, dice. Que no sabe hacer de comer. Y ella hizo un arroz, y al cual no le salió. Y fue el motivo en el cual le pegó. ¿Qué te responde Maricela, la suegra de... Que no es cierto, que ella jamás, que jamás le ha pegado. Y que primero me fije en mi hermana porque no sabe cocinar, no sabe tratar a su hijo, no lo sabe planchar, no lo tiene haciero, pues. Ella es lo que dice. ¿Qué le aconsejaste, Andrea? Yo le dije que nos fuéramos juntas. ¿Y? Si podemos salir juntas, podemos con los niños. ¿Y? No quiere. Se aferra. No quiere. ¿Pero a qué? Que porque ella quiere tener su familia que no tuvimos de chicas. Pero eso no es ser una familia. Una familia no te agrede, una familia no te maltrata, una familia no es violenta. Es lo que le dije. Que eso no es una familia. Una familia es de dos, ella y Alberto. Si Alberto en verdad la quisiera, se la llevara. Ahora, Alberto, exactamente. Alberto, ¿qué dice? O sea, ¿quiere seguir viviendo con su mamá? ¿Por qué no se salen de ahí? ¿Por qué no hacen una vida aparte? Porque dice Alberto que no tiene suficiente dinero para poder rentar un cuarto. Y todo el dinero que él gana, porque él sacó a mi hermana de trabajar. Supuestamente porque iban a salir adelante. Ya no la dejó trabajar. ¿En qué trabajaba tu hermana? En una fábrica. Ya no la dejó trabajar. Y ahora resulta que todo, una parte le da una miseria a mi hermana, para los niños, para la escuela y lo demás a su mamá. O sea, ya ni para vestirse, porque lo que tiene no le alcanza para nada. A ver, producción, vamos a conocer a Andrea. Mi pareja no me apoya. Dice que debo de agradecer y aguantar, ya que vivimos en la casa de mi suegra. Anhelo darle una familia a mis hijos, la familia que yo nunca tuve. Sé que algún día mi suegra cambiará y terminará aceptándolo. Me duele que mi suegra no me quiera, que me humille. Yo trato de complacerla, pero para ella no es suficiente. Ella no lo entiende. Bienvenida, Andrea. Gracias. Te vi llorando, llorando, llorando y llorando desde que empezamos el programa. Sí. ¿De qué es ese llanto? Estoy muy triste. La verdad es que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque yo no tengo la familia que siempre he querido. La familia que yo siempre he anhelado. Que creí que iba a tener con él. No la tengo. Alberto me metió a la casa de su mamá, pensando que íbamos a estar bien. Pero no es así. Tengo que encerrar a mis hijos. ¿Por qué te fuiste? Por amor. ¿Por amor se hacen esas cosas? ¿O por desesperación? No lo sé. O por ilusión. Andrea, eso no es amor, mi vida. O sea, no es amor que estés dejándote humillar, violentar de la forma en cómo te violentan. Yo te voy a cuestionar muchas cosas. Es mi obligación. Claro. Porque no se vale lo que están haciendo contigo. Tu suegra... Voy a decir solamente, como si no fuera suficiente, ¿no? Para mí es más que suficiente una agresión verbal. Pero ya... O sea, ya no digas que te toquen. Solamente te saca moretones cuando te aprieta los brazos. Me avienta. Me aprieta los brazos. Te ha golpeado. Me ha aventado la comida en la cara. Me ha golpeado. Yo soy la que hace todo. Y ella dice que yo no hago nada. ¿Y por qué lo has permitido? Yo no digo que le regresen los golpes. Esa no es la forma correcta de responder. Pero, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué no has denunciado ante las autoridades? Ya estuviste en el hospital. Casi pierdes la vida. Así es. ¿Qué estás esperando, mujer? ¿Quieres perder la vida? No, tengo miedo. ¿De qué? Tengo mucho miedo. ¿De denunciar? Así es. ¿Por qué? ¿Te ha amenazado? Porque yo amo mucho a Alberto. Yo quiero estar bien con él, con mis hijos. Eso no es estar bien. A ver. Eso no es amor. ¿Cómo vas a querer estar bien con Alberto si no estás primero bien tú? Ahora, una cosa es tu relación con Alberto y otra cosa es tu relación con su mamá. Él siempre ha dejado que se meta. La verdad, en eso tengo miedo. Yo quiero estar bien con él. A ver. Él me dice que quiere estar bien conmigo. Pero si quieren estar bien juntos y si él te aceptó con tus hijos, ahí tienes a tu familia. Pero, ¿qué tiene que ver doña Marisela en todo esto? O sea, ¿por qué no Alberto se para y obviamente se van ustedes a vivir juntos como la familia y matrimonio que son, lejos de la señora? ¿Por qué dice que no tiene dinero ahorita para que nos vayamos todos? ¿Por qué si me da mi dinero para mis hijos cuando me llega a dar para mis hijos? Porque incluso el gasto se lo da a la señora Marisela. A mí no me da gasto. Pero, pero a ver, ¿tú por qué no sigues trabajando para que todo esto pueda ocurrir? Es decir, ok, si a él no le alcanza, tú sabes trabajar. Porque él ya no me deja trabajar. Pero es que, Andrea. ¿Y si yo me voy a trabajar, ¿con quién dejo a mis hijos? Ya te lo he dicho que entre las dos podemos. No va a faltar quien quiera cuidar a los niños. Entre los dos podemos salir adelante. Pero ahí ya sería que se separara de Alberto y no hemos llegado a esa parte, porque esa es una decisión que tiene que tomar, ¿cierto? Sí. Ahora. Yo le he dicho. Sí, pero de alguna forma se le puede hacer o alguna forma tenemos que encontrar para que tú trabajes, si Alberto y tú están de acuerdo en continuar la relación, que sigan juntos, pero que también tus hijos estén en un lugar seguro y que reciban todos los beneficios que por derecho les corresponde. Pero yo me niego, Andrea, por Dios, ¿cómo crees que es niño y niña tus hijos? No, tengo dos niños. Dos niños. Dos niños. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de todo esto que estás viviendo? Imagínate nada más. O sea, han vivido con miedo y maltratos desde su papá. Desde su papá. Su papá biológico. Así es. Y ahora se encuentran con la nueva pareja de su mamá que también están viendo que no los maltratan a ellos físicamente, espero. No. Pero psicológicamente, ¿qué es eso de tenerlos encerrados cuando los niños tienen que andar libres? Es que ella se enoja. Si yo dejo a los niños afuera, se enoja. La señora se enoja. Yo se lo he dicho, Alberto. Yo se lo he dicho que yo me quiero ir de ahí, que nos vayamos. Y él me dice siempre, es lo mismo, siempre me dice, espérate que tengamos dinero, pero entiendes, mi mamá, debes de cuidarla porque nos está dando un techo, debes de respetar las reglas de la casa. A ver, por estar bajo ese techo, ¿tú realmente has llegado a pensar que si estás dispuesta o no a seguir viviendo bajo esas condiciones violentas? Porque para mí eso no es vida, pero te voy a dejar que lo pienses. Voy a una recomendación y continuamos para seguir platicando. ¡Gracias!